Mande, voy, si, degrado, plazme, presto, si, agora, degrado, agora, mande, plazme, plazme, mande, presto, agora, plazme, servidor, voy, si, agora, presto, degrado, servidor, degrado, construir, si, voy, si, agora, construir, 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 pescar, si, ahora, plazme, 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 plazme Presto. Talar. Servidor. Talar. Servidora. Cazar. Mande. Presto. Voy. Degrado. Sí. Talar. Mande. Cazar. Cazar. Sí. Talar. Servidora. Cazar. Talar. Talar. Mande. Cazar. Servidora. Cazar. Servidor. Talar. Presto. Talar. Presta. Cazar. 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 Mande. Talar. Talar. Cazar. Sí. Cazar. Cazar. Servidor. Sí. Presta. Presto. Pescar. Construir. Pescar. Mande. Cazar. Cazar. Sí. Cazar. Servidor. Servidor. Sí. Servidora. Degrado. A gole. Mande. Cazar. Sí. Cazar. Mande. Cazar. Presto. Pescar. Cazar. Mande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Servidor? 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 ¿Presta? ¿Degrado? ¿Construir? ¿Sí? ¿Mande? ¿Cazar? ¿Cazar? ¿Servidor? ¿Plazme? ¿Talar? ¿Servidor? ¿Cazar? ¿Castro? ¿Cazar? ¿Castro? ¿Castro? ¿Calar? Mande, construí, construí, pescar. Servilero, presto, voy, excavar, talar. ¿Mande? Sí, ahora, talar, presto. Servilero, sí, excavar, presto, mande, excavar, talar. Presto. Servilero, construí, construir, talar. Mande. Servidora. Presto. Construir, pescar. Presta. Servidor. Cazar. Sí, construir. Cazar. Cazar. Servidor, excavar, construir, excavar. Mande. Sí. 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 Mande. 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 Construí. Lázar. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!